Buenas noches, estamos en una nueva conferencia acá en el Congreso de la Escuela Austríaca de Economía y en esta oportunidad tenemos el enorme placer de charlar con Alberto Venegas Lynch, hijo, quien nos va a dar una conferencia que se llama Los tres Hayek, análisis monetario. Alberto Venegas Lynch, hijo, es doctor en Economía y doctor en Ciencias de la Dirección, es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas Argentina y la de Uruguay, autor de 23 libros, si mal no estoy equivocado con el último que ha escrito, además de dos en coautoría y diez en colaboración. Fue profesor titular por concurso en cinco carreras diferentes de la Universidad de Buenos Aires, fue rector del SAD, fue miembro del Consejo Directivo de la Montpelerin Society, es académico asociado de la Cato Institute, del Ludwin von Mises Institute, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs, recibió grados honoríficos en diferentes universidades nacionales e internacionales, es miembro de numerosos consejos académicos de varias fundaciones nacionales, internacionales, y podría pasarme toda la noche leyendo su currículum, que es etardo, y que lo transforma, como dice Javier Milei, en el mejor de los nuestros. Pero aparte tiene una cosita más, que es una persona con una simpleza, una generosidad y un don de gente, que creo que todos y cada uno de nosotros no debemos dejar de copiar. Alberto, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Rogelio por esa presentación tan generosa, que me agranda enormemente el ego. Quiero agradecer muy especialmente a los amigos Federico y Rogelio por la organización de este congreso, la Fundación Bases, Liberar, la Fundación Nauman, la Universidad Siglo XXI, es muy difícil la coordinación de todos los speakers y todas las tareas que están, parecen en segundo plano, pero que son muy, que toman mucho tiempo, y lo han hecho de un modo excelente. En esta charla voy a dividir en tres partes, una pequeña introducción respecto de los tres Hayek, luego voy a hacer una disquisición básicamente histórica del tema monetario y bancario, y luego una cuestión más analítica de fondo, digamos. Con respecto a los tres Hayek, quiero subrayar que en la teoría de la evolución de Hayek, eso puede ponerse en el contexto poperiano, que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones, en un proceso de prueba y error, en un contexto evolutivo, y Hayek lo ha subrayado mucho, y esto del contexto evolutivo se aplica a la misma persona de Hayek, a su mismo pensamiento. Y tal vez todos, cuanto más duramos en la vida, también se puede aplicar esto de la evolución, que en el caso de Hayek es de evolución, espero que en nuestro caso no sea de involución, pero una forma de ilustrar este proceso de cambio interior en Hayek, se revela en estas tres siguientes etapas. Primero, en The Constitution of Liberty, Los Fundamentos de la Libertad, en la tercera parte de su obra, tan criticada por Mises, y tan alabada las dos primeras partes, y el postcriptum sobre el espíritu conservador, en esta tercera parte, Hayek dice que está en la esencia de la función gubernamental, que es indelegable la administración de la moneda. Sin embargo, en 1976, en su trabajo publicado en el Institute for Economic Affairs en Londres, él publicó un largo ensayo, un libro, titulado The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es La Privatización del Dinero. Esto para mostrar un contraste muy agudo con su primera posición. Y la tercera, el tercer Hayek, es el Hayek que hizo un comentario introductorio al libro de Walter Bloch, que se titula Defending the Undefendable, es decir, defendiendo lo indefendible, donde dice Hayek que leyendo este libro de Walter Bloch, que cuestiona el monopolio de la fuerza, me ha producido este libro un shock y una vibración interna de la misma magnitud que cuando yo siendo simpatizante de la sociedad fabiana, ingresé al seminario, célebre seminario austríaco de Mises en la Cámara Austríaca de Comercio, donde Mises me hizo ver los graves errores de la sociedad fabiana, del Estado benefactor y del socialismo en general. Dice Hayek en este tercer libro, en este libro de Walter Bloch, que le produjo esa vibración, incluso dice, a veces pienso, no vamos demasiado lejos quizá, y sin embargo, volviendo sobre mis pasos y leyendo este libro de Walter Bloch, digo, tiene razón en los puntos. Y digo yo, y agrego como una digresión, una nota pie de página, que lamentablemente estamos tan repetidos en los errores que no tenemos tiempo de analizar ese tercer Hayek o explorar esa avenida que exploraba Hayek hacia el final de su vida. Eso es el equilibrio en As, el teorema Caldor-Hish, los bienes públicos, las externalidades, la simetría de la información, todo eso lo podemos analizar con pequeños seminarios de nuestros alumnos paralelos, porque no nos da el tiempo para todos los embates y las reiteraciones, digamos, de las críticas de lo que viene ocurriendo, y no me refiero desde luego solo a la Argentina, sino en el mundo. Ahora, entro en el segundo tema, el tema histórico, y cuando digo un tema histórico, no estoy diciendo que todo el globo terráqueo simultáneamente pasó por las etapas que estoy diciendo, es simplemente para tratar de simplificar, ir al tema analítico que me interesa. Primero, y paso rápido por esto, las economías familiares, las economías que por situaciones bélicas o por imposibilidad de contacto con otras regiones y otros lugares, se veían obligadas a una cosa muy precaria, muy primitiva, y recurrían al cambio directo. Esto es una mercancía por otra mercancía. Esto tiene sus bemoles, porque hay que pasar por varias etapas para lograr este objetivo. Si yo tengo la mercancía A y quiero la mercancía B, tengo primero que localizar a alguien que tenga la B. Segundo, que ese mismo tipo, esa misma persona que tiene la mercancía B, que quiera la A. Y tercero, que sea una ratio A-B que nos satisfaga a los dos. Esto complicaba mucho las transacciones y en algunos casos la imposibilitaba. Imaginemos a alguien que su activo y el bien que posee es dar clases de violín. Es muy difícil convencer al panadero que entregue pan a cambio de una clase de violín. Entonces, en algunos casos resultaba imposible y en la mayor parte de los casos difícil. Primera etapa. Segunda etapa. A medida que iban tomando contacto distintos pueblos con otros, se vio que resultaba más expeditivo y más fluido, en lugar del cambio directo, el cambio indirecto. O sea, hacer todo a través de una mercancía. Subrayo, esta palabra es clave. Una mercancía, no algo sacado de la galera. Una mercancía quiere decir que tiene un valor anterior a hacerlo o a usarlo como medio común de intercambio. O sea, para usos industriales, para distintas cuestiones, pero algo anterior. Y esto, para lo que voy a decir en la sección analítica, es muy importante porque está presente el teorema de la regresión monetaria de Mises, que después voy a explicar. En todo caso, se descubrió que resultaba más fluido y entonces tenemos el uso del ganado en Grecia, y ahí vienen medios pecuniarios precisamente del uso de ganado. Las sedas en Persia, el cobre en Egipto, el tabaco en la Virginia colonial, el cacao en Centroamérica, el hierro y la sal en África, el azúcar en la India. Pero tengamos en cuenta otro punto que quiero subrayar muy especialmente, poner en negrita acá. No había tal cosa como la sandez de la moneda nacional, ni la soberanía del cacao, del cobre, del hierro, de la sal, de las sedas o lo que fuera. Simplemente se hacían distintas transacciones y si la comunidad A, que estaba usando las sedas, ve que es mejor utilizar la sal, simplemente la usaba. No hay un tema de soberanía, ni de guerras, ni de celos, ni todas esas sandeces en las cuales el veneno nacionalista nos ha embretado en nuestra época. En todo caso, la elección de estas mercancías era, como digo, primero como una utilidad anterior al uso para transacción, y luego que no haya demasiado, porque digamos, si hay cientos de billones de algo, pagar el colectivo, para ponerlo en términos modernos, con 10 mil millones de tal moneda resulta complicado, y que no haya demasiado poco, porque pagarlo con 0.001 también es complicado. Entonces, ¿cuál iba a ser la cantidad? Era la selección de esas mercancías. Tercero, en este proceso de selección y reselección y competencia de unidades monetarias, moneda o medios de intercambio, triunfó, si cabe la expresión, el oro y la plata. El oro para transacciones mayores, la plata para transacciones menores. A veces, sistemas bimetalistas o bimetálicos, donde se usaban simultáneamente las dos monedas, y cuando se establecía tipos de cambio fijo entre el oro y la plata, aparecía la ley Gresham, porque a veces se dice, bueno, pero la ley Gresham dice que la moneda mala desplaza a la buena. Es cierto, la moneda mala desplaza a la buena siempre y cuando hay tipo de cambio fijo. La gente tiende a utilizar la moneda subvaluada y a reservar la sobrevaluada. O sea, que el problema aparece con los controles de cambio y la aplicación de toda la ley de Gresham. Cuarto punto. La gente descubrió que en lugar de ir con los socotrocos, digamos, de oro y plata en cada almacén y tener que pesarlos y todo eso resultaba algo expeditivo, vieron los comerciantes de la época, acuñar, es decir, darle forma de moneda, poner el sello de quién estaba acuñando y cuál era el peso y la pureza del metal. Luego vino otra etapa y es otro descubrimiento del comerciante en un proceso de orden espontáneo sin ningún decreto, digamos, que para preservar la seguridad era mejor, era mejor depositar en casas de depósito esas monedas y el que recibía el depósito otorgaba un recibo, pagaría al portador y a la vista tanto gramos de oro, de plata o lo que fuera y con el tiempo esas casas de depósito se llamaron bancos y los recibos se llamaron billetes. El billete es un recibo por mercancía depositada, no como hoy que tenemos papeles pintados con patrono aire. Otra medida y acá otra etapa histórica y acá vienen las complicaciones, es que los gobiernos, y cuando digo todos los gobiernos no son un 2-3 ya todos los gobiernos simultáneamente, sino simplemente para simplificar y transmitir desde el punto de vista lo más didáctico posible esto, los gobiernos decidieron tener el monopolio de la acuñación. ¿Ahí por qué digo que empezaron los problemas? Porque enseguida los gobiernos, si se estudia la historia de cualquier país, comenzaron a recortar las monedas y la moneda que tenía 10 gramos de oro, en realidad tenía 8 gramos de oro, la corona, el emperador, el gobierno, en fin, se embuchaba la diferencia y le daba curso forzoso y obligaba a la gente a aceptar algo que tenía menor valor porque estaba recortado. Otra etapa es que los gobiernos dieron un manotazo adicional y decidieron tener el monopolio de la convertibilidad. Hasta ahora la conversión era en las casas de depósito, como dije, depositar mercancía, entregaban recibos. Ahora, a partir de este momento, los gobiernos tenían el monopolio de la conversión. Convertibilidad quiere decir convertir la mercancía en recibos. Eso es lo que iba a hacer el gobierno. Y hago una digresión y una pequeña nota a pie de página. Cuando la Argentina y en otras partes hablamos de convertibilidad, en la literatura económica, convertibilidad quiere decir lo que acabo de decir, lo que acabo de señalar. Mercancía por un recibo, no un papel de un color que se convierte por un papel de otro color. Eso no es conversión, es tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, como después vamos a ver. No hubo convertibilidad técnicamente en la Argentina. Otra etapa es que también, una vez que tenían el monopolio de la cuneación y el monopolio de la convertibilidad, inexorablemente, en la historia de todos los países, vino la suspensión transitoria de la convertibilidad. ¿Esto qué es lo que pasaba? Es que metieron la mano en la lata los gobiernos, es que imprimían mayor cantidad de recibos que mercancía había para financiar sus operaciones y por lo tanto había riesgo de una corrida frente a la institución de conversión, porque los últimos que iban a llegar a la institución de conversión con sus papelitos, sus recibos, no iban a tener la mercancía. Por lo tanto, se suspendía la conversión. Y luego venían otros gobiernos, esta es una secuencia que se reitera y se reetera, venían otros gobiernos que decían, bueno, pero tenemos que basarnos en algo, en la cuestión monetaria. No puede ser que nos basemos en el hígado o las inclinaciones de los megalómanos y los funcionarios de turno. Tenemos que poner orden nuevamente. Abramos de nuevo la institución de conversión. Bueno, decían otros, si simplemente abrimos la institución de conversión, al día siguiente hay una corrida y estamos en las mismas. Entonces se seguían una de dos políticas. Una, resellar los recibos. Y donde decía, recibía al portador y a la vista 100 gramos de oro, se resellaba y se ponía 50. O sea, una devaluación de facto. Entonces la gente con ese recibo resellado, de 100 a 50, no podía reclamar 100, sino 50, y podían abrir la institución de conversión. Otra posibilidad era colocar títulos en el mercado. El gobierno coloca títulos. ¿Por qué la gente compra títulos? Bueno, porque la tasa de interés es atractiva, en fin. Porque el reembolso parece interesante. Entonces colocan esos títulos y lo obtenido de la colocación lo incineran, lo esterilizan para volver a la relación anterior. Este es un proceso deflacionario, después vamos a ver. Pero cualquiera de las dos medidas, una de las dos, se adoptaban hasta que al final se repetía, cierre de nuevo la conversión, de nuevo abrirlo, de nuevo con estas características, hasta que en un momento dado los burócratas se iluminaron, si cabe esa expresión, y dijeron, cerramos la conversión para siempre, y apareció la vaca sagrada del siglo XX, que es la banca central. Es cierto que la banca central había aparecido antes, el Banco de Inglaterra, en fin, pero básicamente fue durante el siglo XX. Otra etapa son los acuerdos de Génova y Bruselas de los años XX. Esto es muy importante porque se estableció un sistema mal llamado patrón cambio oro, confunde mucho a la gente este título, porque no tenía nada de oro, o lo tenía tácito al oro. ¿Y qué quería decir los acuerdos de Génova y Bruselas? Bueno, que a partir de ese momento, las reservas de los bancos centrales de todo el mundo iba a ser el dólar. Con un acuerdo tácito de no pedir a Fort Knox, a Estados Unidos, el oro. Entonces, eso permitió una expansión monetaria fenomenal en Estados Unidos, que creó el boom de los años 20 y llevó al crack de los años 30, que arrastró a todo el mundo, porque todo el mundo ya estaba prendido en la cuestión del oro. Otra etapa. Apareció el banquero de banqueros de banqueros, el Fondo Monetario Internacional, formado por John Maynard Keynes, probablemente el mayor apóstol de la inflación de todos los tiempos, y Harry Dexter White, procesado cinco veces por actividades comunistas, esos son los creadores del Fondo Monetario, una institución infame, diría yo, hago otra digresión para decir, esa institución es la responsable de que gobernantes, que están a punto de caer, que están en crisis fenomenales debido a las estupideces de las reformas agrarias, los precios máximos, las empresas estatales, redistribución de ingresos y todo el impuesto progresivo y todo eso, están por renunciar y resulta que llega al Fondo Monetario Internacional con cargadas de dólares o waivers, con tasa de interés bajo del mercado, y los individuos dicen, bueno, entonces seguimos. Por eso, muchos economistas han sugerido, de peso, han sugerido la liquidación del Fondo Monetario, no cambiarlo ni reformarlo, liquidarlo, porque coactivamente, con el fruto del trabajo ajeno, con el aporte de los distintos países gobernantes que han succionado los recursos de los contribuyentes, hacen estos dislates de financiar países en crisis, tantos ejemplos tenemos en África, el ejemplo de la Argentina, el ejemplo de Brasil, de Turquía, de México, de Rusia, en fin, de muchísimos casos. Otra etapa es que el precio del oro empezó a fluctuar, se estableció el doble precio del oro, diciendo no tomen en cuenta estas subas del oro, toman en cuenta lo más común es 35 dólares la onza, esto desde luego, contablemente en los bancos centrales se tomaba, pero nadie lo tomaba serio en el mercado, hasta que vino otra etapa, que es 1971, el gobierno de Nixon, que estableció tipo de cambio fijo, que dijo que era la política monetaria más importante en la historia de la humanidad, que duró tres años hasta la crisis del año 73, y eliminó el oro de Jure, de facto ya había sido eliminado, como dije antes. Bueno, termino con esta cuestión histórica y voy a la parte analítica. La parte analítica es, primero, hay tres modelos monetarios. El modelo de tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, que es lo que tuvimos en la Argentina, mal llamado convertibilidad, y básicamente, ¿cuál es el argumento acá? Bueno, acá hay un problema de grado, no un problema de naturaleza. En lugar de seguir las cuestiones espasmódicas y erráticas de la banca central de expandir y contraer, atemos la moneda a un país más civilizado, que tiene una política errática, que manipula su moneda, pero menos. Entonces, el second best, digamos, es esta variante de tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, que no resuelve el problema de fondo, pero es una cuestión de grado. Luego, lo más conocido, es política monetaria activa con tipo de cambio flexible. Esto es lo que tenemos hoy en la Argentina y en muchos otros países. Y el tercer modelo es la ausencia de política monetaria, es decir, moneda de mercado con tipo de cambio libre. Esto no hemos tenido, por ahora, en la mayor parte de los países llamados del mundo libre. Primer asunto analítico. Segunda cuestión analítica es lo que se ha hablado para tratar de solucionar estos problemas graves inflacionarios, enseguida vamos a ver qué queremos decir con inflación, tener una regla monetaria. O sea, no hagamos las cuestiones así, como los locos Adams, de expandir y contraer, en fin, hagamos una cuestión pareja y emitamos de acuerdo al crecimiento del producto bruto, entre un 3 y un 6 por ciento, constante, a los efectos de darle una señal al mercado para saber a qué atenerse. Pues bien, esto no da ninguna señal al mercado. Vamos a ver que el efecto de la inflación es distorsionar los precios relativos y no hay un aumento general de precios y por lo tanto yo estoy produciendo macetas o computadoras, no tengo la menor idea cómo me va a afectar a mí la inflación y por lo tanto no me da ninguna señal con que me diga que me aumentan al 3 por ciento la expansión porque puede aumentar en mí bien el 8 o bajar el 3 por esa distorsión en los precios relativos. Y segundo, el atarlo al producto bruto tiene un gravísimo problema puesto que al aumentar el producto bruto manteniendo los demás factores constantes va a haber una tendencia al haber mayor cantidad de bienes en relación a la misma masa monetaria los precios van a tender a bajar lo cual va a estimular la exportación y una serie de cosas que se anulan y no ocurren si hay esa expansión monetaria. Por lo tanto, es un error gravísimo eso de la regla monetaria que incluso el creador ni siquiera lo quiero mencionar acá que es un gran economista el creador de la regla monetaria cambió su posición diciendo que el problema estaba en la existencia de la de la banca central. Entonces, antes de ir a la banca central quiero decir ¿qué es eso de la inflación? Se dice bueno, la inflación es el aumento general de precios. Bueno, como se sabe el salario es un precio también si es un aumento general de precios ¿qué nos importa que aumente el 50% anual mensual o diario? ¿Cuál es el problema? Si todo aumenta igual vamos a tener que cambiar las columnas en los libros de contabilidad vamos a tener que cambiar las máquinas calculadoras vamos a tener que eventualmente llevar el dinero en carretillas pero no hay problema inflacionario de distorsión entre ingresos y precios puesto que todo galopa al son del mismo ritmo pero lamentablemente esa no es la inflación la inflación distorsiona los precios relativos a medida que se va incorporando la expansión monetaria va tocando de distinta manera en distintos momentos distintos sectores y por lo tanto afecta los precios relativos ¿y qué diablos importa eso de afectar los precios relativos? importa porque son las únicas señales que tenemos para operar en el mercado que tiene la gente es un sistema de señales donde hay luces que son más intensas y otras menos que nos dicen aquí invertir acá no invertir en fin si eso se distorsiona se consume capital y como no hay de todo para todos todo el tiempo y los bienes no crecen en los árboles y son escasos en relación a las necesidades al derrochar al despilfarrar al consumir capital bajan salarios en términos reales porque el único motivo y la única causa del aumento de ingresos y salarios en términos reales son las tasas de capitalización le hace conocimientos relevantes equipos maquinarias instalaciones etcétera que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento pues eso se contrae con el despilfarro y el derroche por lo tanto para hacerla corta inflación es igual a pobreza pagan los platos rotos principalmente los más vulnerables y los más y los más necesitados ahora la inflación cuál es la causa de la inflación ese es el efecto la causa es la expansión exógena de dinero ¿qué quiere decir exógena? extraña a el mercado es decir política exógena al mercado porque tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de moneda de mercado no estamos diciendo que sea constante va a aumentar o va a disminuir en fin depende de lo que la gente de sus valorizaciones entonces una cosa es un cambio endógeno que la gente digamos le empieza a dar más valor al dinero por lo tanto sube su poder adquisitivo por lo tanto bajan los precios por lo tanto al subir su poder adquisitivo está mandando una señal por ejemplo si fuera patrón oro a la producción aurífera para producir más oro nadie dijo que tiene que ser constante pero eso es una una expansión endógena de dinero el problema es el aparato político el problema es la decisión política de de expandir ahora en este en este contexto quiero subrayar que es un problema puramente monetario la cuestión de la inflación y no hay tal cosa como presión de costos esto es una sandez un absurdo económico digamos a veces se dice bueno pero si sube el precio del petróleo como el petróleo está vinculado a una serie de otros bienes va a tender a producir aumentos bueno si sube el precio del petróleo hay dos opciones o se consume menos del petróleo para mantenerla el consumo igual de los otros bienes o se consume igual de petróleo y menos de los otros bienes no se puede aumentar el consumo de los otros bienes más el petróleo o sea no hay una presión de costos ni tampoco de expectativas yo almacenero tengo una expectativa brutal que los precios van a subir al 50% y por lo tanto subo mis precios al 50% y resulta que eso no fue convalidado por expansión monetaria pues me tengo que tragar el stock o bajar los precios la expectativa no aumenta los precios es la expansión monetaria ahora a veces se trata de corregir la desesperación del problema que crea la inflación con indexaciones pues la indexación no resuelve el problema vean la el efecto de la inflación como dijimos es la distorsión en los precios relativos los coloca en distintos lugares distintos de los que hubiera sido si la gente hubiera podido elegir el activo monetario debido a la intervención de la llamada autoridad monetaria con gran pompa bueno al indexar digamos supongamos que indexa al 8% suben los valores absolutos de esas posiciones relativas distorsionadas pero las posiciones relativas distorsionadas no cambiaron quedan distorsionadas en niveles más altos ahora viene el tema yo creo el tema el eje central de de toda la charla y es la banca central los banqueros centrales por más que sean los más competentes y los más honestos del ORBE solo pueden decidir entre uno de tres caminos a qué tasa expandir a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria pues cualquiera de las decisiones que adopte cualquiera de las tres está alterando los precios relativos o sea va a ser algo distinto de lo que hubiera hecho la gente si la hubieran dejado actuar esto es distorsión a los precios relativos con todas las consecuencias que acabo de decir que termina en la pobreza la mayor pobreza entonces el banco central no puede dejar de meter la pata siempre se va a equivocar cualquier cosa que haga ahora si viene una especie de contrafástico de alguien que dice bueno pero supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y van a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente con la cantidad de dinero primera respuesta para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo segundo la única forma de saber qué es lo que hubiera hecho la gente es dejarla actuar y está bloqueada por la existencia del banco central por eso este premio Nobel Hayek que mencioné al principio en su libro The The Nationalization of Money él dice hemos hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de unir la religión con el poder político no esperemos otros 200 años en darnos cuenta del error y el horror de unir el dinero con el aparato político porque igual que el cuento del lobo feroz la banca central necesariamente estafa a la gente destruye el poder adquisitivo aunque haya cartas orgánicas que digan que la banca central es para preservar el poder adquisitivo eso es un cuento para Giles ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado ningún este valor de la unidad monetaria se ha dicho bueno tengamos en cuenta esto lo paso rápido digamos que el dinero es un bien público y por lo tanto bueno no es un bien público porque la característica del bien público es la no exclusión y la no rivalidad y ninguna de las dos cosas aplica digamos al dinero y dos últimos puntos que quiero marcar acá primero el sistema bancario hay tres sistemas bancarios sistema bancario de reserva fraccional sistema bancario de reserva total o free banking uso la palabra en inglés porque banca libre tiene otra connotación quiere decir libre entrada y salida al sistema bancario el sistema fraccional quiere decir que la banca central o la autoridad monetaria establece cuáles son las reservas o el efectivo mínimo que tiene que tener el banco son distintos efectivos mínimos para distintas operaciones pero vamos a sobresimplificarlo diciendo que el banco central establece el 50% quiere decir que el depositante A va con sus mil pesos y los deposita en el banco el banco retiene 500 y represta otros 500 a 100 ya a otra persona quiere decir que acá ya hay un problema con mil de depósito original hay mil 500 circulando mil en dinero físico y 500 en producción secundaria de dinero mil más 500 es mil 500 y el esto es producción exógena de dinero por la manipulación del encaje por supuesto que el que recibe esos 500 los deposita en otro banco que retiene 250 y represta los otros 250 y así se produce el efecto multiplicador en el sistema bancario o sea hay un grave problema y no es el problema simplemente de decretar el freago bancario y el apoyo de la banca central para que no se descubra el estado de insolvencia de la banca cuando hay desconfianzas o hay cambio de la demanda de dinero no es ese el problema el problema central el problema importante es la inflación que crea la producción secundaria de dinero a través del sistema de reserva fraccional el sistema bancario de reserva total sostiene que las cuentas corrientes o las cuentas que operan como cuentas corrientes tienen que tener 100% de reserva ningún encaje o sea los depósitos a la vista tienen que estar a la vista lo demás consideran es un fraude y es una estafa y dicen bueno pero por la ley de los grandes números los banqueros pueden calcular cuando van a retirar en fin entonces la contestación de los de la reserva total es bueno pero es lo mismo que en una empresa alguien mete la mano en la lata porque calcula que la auditoría va a venir a fin de mes y mientras la usa la fraude se produjo igual aunque no lo descubrieron digamos hasta fin de mes y es que sigue el fraude y luego viene el free banking que no se pronuncia sobre el encaje libera la relación contractual entre los clientes y los bancos y sostienen que no hay ningún fundamento moral ningún fundamento económico para bloquear una relación contractual de los clientes ojo estoy diciendo de los clientes de ese banco con ese banco no están o sea con los recibos que está dando el banco XX no está afectando el poder adquisitivo de otros ahora qué es lo que haría uno bueno eventualmente uno puede decir yo prefiero depositar donde hay 100% de encaje otros dirán no yo prefiero depositar donde hay free banking porque el banquero me dice que como contrapartida que él va a poder usar mi dinero no me cobra comisión por ejemplo por el depósito no sé cuáles arreglos en todo caso Lawrence White el gran profesor Lawrence White ha escrito un trabajo donde mostró el funcionamiento del free banking en Escocia desde 1716 a 1844 y acá agrego que con Larry White hemos intercambiado mails respecto a lo que mencioné al principio que es el teorema de la regresión monetaria el teorema de la regresión monetaria de Mises dice que el fundamento de lo que hoy usamos como moneda es una mercancía que originalmente se utilizó para fines no monetarios esto viene un signo de interrogación que yo tengo y que también tiene Lawrence White este intercambio fue hace un tiempo así que a lo mejor ahora lo cambió con respecto al bitcoin esto es el bitcoin no cumple el teorema de la regresión monetaria no va a bienes para usos no monetarios antes de usarlo como bien monetario simplemente es esta cuestión digital que muchos ven que tiene ventajas y muchos invierten y es volátil y todo lo demás pero me queda ese signo de interrogación esa duda que a lo mejor podemos debatir en algún momento en otros términos yo les confieso a ustedes que yo mi casa no la vendería por bitcoins lo cual no quiere decir no quiere decir que no se hagan inversiones en activos y hay gente que gana hay gente que pierde y se hacen arbitrajes en fin pero la cuestión monetaria una vez que se elimina como estoy sugiriendo y me parece muy central esto eliminar la banca central y eliminar el curso forzoso y que la gente elija cuál es el activo monetario que desea y si alguien pregunta bueno pero qué cantidad de moneda tiene que haber es lo mismo que preguntar qué cantidad de zanahorias tiene que haber no hay ninguna diferencia entonces esto que se ha dicho la autoridad monetaria y los controles y el fine tuning y los burócratas y los charts y los cuadros y todo lo demás son todo para estafar a la gente la banca central es para destruir como como generalmente no da más ya el bolsillo de la gente con inflaciones no da más con deudas colosales agrega este impuesto subverticio solapado que es la inflación monetaria desde luego que acá podemos hablar de inflación y de deflación deflación quiere decir contracción monetaria en lugar de expansión igual produce todo el efecto en un sentido inverso pero distorsión en los precios relativos entonces lo más grave que hoy está sucediendo en occidente es esta estafa que se ha dado que los economistas llamamos inflación monetaria y como digo es una estafa colosal especialmente a los más necesitados entonces la eliminación de la banca central por eso mi último libro se llama maldita coyuntura para que no estemos discutiendo en círculos como perros histéricos tratando de morderse el rabo con las coyunturas diarias podamos tomar un poquito de espacio y de oxígeno abrir horizontes y debatir ideas de fondo ahora cuáles son los mecanismos los medios y las políticas para eliminar la banca central hay muchas formas pero me parece que es una pérdida de tiempo en todos los campos de estar discutiendo los medios para llegar a una meta cuando todavía no me he comprendido la meta me parece esencial comprender la cuestión de la fantochada de la llamada autoridad autoridad monetaria bueno con esto creo que he cumplido tal vez en exceso la cantidad de minutos que se me ha asignado para que tener algún intercambio de de ideas algunos economistas han superido la dolarización si eso es un medio para llegar a la eliminación del curso forzoso la eliminación de la banca central bueno bienvenido hay muchos caminos para esto pero pero me parece que estar hablando por ejemplo estamos preocupados por el nivel de reservas esa es otra fantochada las reservas son de la gente no de la banca central entonces esa es una institución nefasta en la argentina se creó en el año 35 a raíz del golpe fascista de los años 30 junto con el impuesto progresivo la banca central que digo las instituciones regulatorias la liquidación del sistema federal fiscal fue de esa época en este caso del 35 actual no es necesario ser un experto en historia monetaria para ver la catástrofe que ha sido la moneda argentina si es que seriamente se puede hablar de moneda argentina y todavía seguimos con esa 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 tontera de la soberanía monetaria y ya dije en la historia monetaria esto las mercancías igual que las zanahorias y los pollos no tienen nacionalidad y hablar de soberanía ya es por lo menos sospechoso porque como decía Bertrand de Juvenel la soberanía radica en el individuo y no en los aparatos estatales he dicho gracias Rogelio Alberto como siempre un verdadero placer vamos a molestarte con algunas preguntas eso que hablabas de las reservas de no preocuparse por las reservas que hay en la banca central me hacía pensar mejor si no hay en la banca central porque quiere decir que la tiene la gente las reservas si no la tienen ellos la tenemos nosotros ahora yendo a la convertibilidad de cabalo esa convertibilidad fue en realidad una dolerización de facto si si podemos decir que es una dolerización de facto efectivamente es como digo técnicamente tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva o sea la banca central no intervenía ahora lamentablemente esa experiencia terminó con un aumento fenomenal de la deuda y un aumento muy grande del gasto público ese es el bottom line eso es el final del cuento cuando alguien no quiero dar nombres acá pero en un en un un miembro del ministerio de economía vivo de otro país cuando me sugería que escriba sobre ese otro país yo le decía bueno haceme un resumen de cuáles son las funciones que eliminaron y cómo se redujo el gasto público en términos reales no me contéis otras anécdotas porque no me interesan ese es el punto cuando tengas eso para decirme decímelo y yo lo escribo con mucho gusto entonces el punto es cuando se está hablando de los distintos gobiernos cómo es el aparato estatal cómo es eso que en ciencia política se creó el monopolio de la fuerza para proteger los derechos de la gente y resulta que la gente le tiene miedo al aparato estatal yo creo que una de las cosas que en un lenguaje coloquial se ha hecho muy bien para ver lo que es el autoritarismo y el peligro de los megalómanos es Rogelio tu novela La rebelión de los mansos yo creo que ha hecho muchísimo bien para despejar teralañas mentales que me parece importante para a los efectos de volver al tema del respeto por las autonomías individuales y ahora tenemos me parece en la Argentina y en otras partes lo que yo he denominado el síndrome de la tragedia de los comunes esto es lo que es de todos no es de nadie entonces se endiosa lo colectivo y se condena lo individual yo creo que nadie mejor que Borges cuando se despedía de sus audiencias lo puso en evidencia me despido de cada uno que es una realidad y no digo todos porque es una abstracción perfecto creo que estamos todos de acuerdo que el problema de la inflación en realidad es un problema de exceso de gasto de déficit y que es la forma en que logran robar o sea o nos roban endeudándonos para futuro o nos roban mintiéndonos con el papel pintado que nos dan ahora este robo de valores estoy pensando y que decís que le tenemos miedo al Estado no será que también nos roban otros valores no solo los económicos por ejemplo los valores de la libertad como está sucediendo ahora los valores de los derechos de propiedad como están queriendo mostrar la toma de terrenos que avalan y demás definitivamente Rogelio creo que tenés toda la razón del mundo cuando estamos hablando del espíritu liberal estamos hablando de todas las facetas del ser humano como he dicho tantas veces la libertad no se corta en tajos no hay un aspecto que podemos preservar y otro no digamos es en bloque y como tantas veces he tratado de señalar en última instancia es un problema moral es un problema no de la moral general en cuanto a la conducta personal de cada uno en su fuero íntimo no el liberal no se refiere a eso se refiere a las relaciones interindividuales esto es el respeto por los proyectos de vida de otros y esto tiene que ser me parece sagrado y tenemos que hacer los liberales esfuerzos en tratar con mayor eficiencia de pasar el mensaje de los grandes beneficios del respeto del respeto recíproco efectivamente no es una cuestión unívoca ahora estamos viendo estamos viendo el tema general de la democracia yo creo que nosotros los liberales tenemos que trabajar las neuronas y hacer esfuerzos para buscar otros límites o nuevos límites al leviatán y en ese sentido proponer medidas como ha propuesto Hayek para el legislativo Bruno Leóni para el judicial Montesquieu en un pasaje poco explorado para el ejecutivo y si esas cosas no nos parecen adecuadas pensar en otras pero no esperar las próximas elecciones porque el globo terráqueo se va a convertir en un enorme bulag en nombre de la democracia una democracia degradada que en realidad es cleptocracia gobiernos de ladrones de vidas de sueños y de libertades entonces me parece en ese sentido vos decías recién con mucha razón Rogelio el tema de la deuda yo creo que es muy importante como han sugerido algunos economistas revisar la deuda pública externa para prohibirla para que el gobierno tenga que limitarse exclusivamente a impuestos y en el límite la rebelión fiscal pero la banca central y la deuda me parece que vale la pena subrayar que cuando Jefferson siendo embajador en París recibió la flamante constitución estadounidense dijo si yo hubiera podido agregar una corrección a esta constitución una enmienda diría la prohibición de la deuda pública externa porque es incompatible con la democracia puesto que compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda entonces me parece que no se puede hacer un paralelo del efecto palanca digamos y el arbitraje de una empresa privada endeudándose para la inversión con respecto a lo que es el sector privado porque el sector público quiero decir porque todavía estamos enredados y hablamos bueno pero para la inversión pública es distinto no hay tal cosa como inversión pública la inversión es siempre privada calculando valores futuros mayores que valores en el presente en realidad son aumento de gastos en la contabilidad tendría que ser gastos corrientes y gastos en activos fijos pero no inversión inversión pública es lo mismo que en la época de en la Argentina donde se hablaba del ahorro forzoso ahorro forzoso es una contradicción en términos lo mismo que inversión pública entonces me parece y termino es un poco largo estas respuestas que estoy dando pero me parece que habría que revisar Rogelio además de los modelos inconducentes como competencia perfecta y otros absurdos de equilibrio que se enseñan en la facultad de economía en las facultades de derecho habría que volver a las fuentes y como decía Alberti saber leyes no es saber derecho decía en el fragmento preliminar al estudio del derecho los egresados de la facultad de derecho hoy no son abogados abogados quiere decir defensor del derecho son estudiantes de leyes que pueden repetir como loros cuál es la ley el párrafo el inciso pero no tienen la menor idea cuáles son los mojones o los puntos de referencia extramuros de la ley positiva el positivismo ha hecho estragos entonces me parece que tenemos un gran desafío por delante de los liberales tenemos que pulir mejor nuestro mensaje hacer mejor nuestros deberes para mucha gente que es honesta intelectualmente pero que no comparte estas ideas lo cual quiere decir que no somos suficientemente eficientes para transmitir este mensaje disculpe disculpame Rogelio disculpe doctor Venegas Lynch ¿cómo le va? buenas noches un placer escucharlo la verdad me tomaba estos dos minutos para interrumpirlo y que una persona que le tiene un aprecio sumamente particular lo pueda saludar en vida el licenciado Javier Milei lo quería saludar doctor ¿qué tal profesor Alberto Venegas Lynch? sin dudas el mejor de todos nosotros nuestro máximo referente de toda la historia y probablemente uno de los más grandes del habla hispana es para mí un honor enorme poder estar compartiendo este espacio donde está usted estimadísimo Javier muchísimas gracias por su muy característica generosidad y aprovecho para felicitarlo por toda la obra que ha hecho especialmente con la gente joven lo pude palpar directamente cuando tuvimos ese encuentro para mí tan satisfactorio y tan fértil en la Universidad de Belgrano con los jóvenes que lo que lo seguían su capacidad didáctica su trabajo en los medios yo creo que abre canales y espíritus que están todos muy agradecidos le mando un gran abrazo Javier gran abrazo para usted profesor y para mí es un honor digamos siempre tener la posibilidad de dialogar con usted de leerlo y tener esta amistad digamos de alguien tan pero tan importante para la historia de las ideas en nuestro país le agradezco enormemente bueno y tal vez no sea oportuno por este medio público decirle que estoy esperando la botella de vino donde en la foto lo estoy abrazando tengo ganas de ver cómo es ese líquido y probarlo vamos a comentarlo públicamente me han hecho un vino homenaje se llama el libertario y en la en la etiqueta de frente estoy haciendo estallar al banco central en línea a lo que estaba diciendo hace unos minutos el profesor y en la contratapa estamos ese día en la universidad de Belgrano que nos abrazamos y con la célebre frase del profesor Alberto Venegas Lynch hijo definiendo al liberalismo como nadie lo ha hecho el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo o sea la adaptación mi ley para que fuera más televisiva un gran gusto Javier gracias profesor un honor hablar con usted siempre igualmente un gran gusto bueno debo decir que me siento muy pequeño en este momento entre dos entre dos monstruos me encantó lo de saber de leyes y saber de derechos creo que el paralelismo hoy se da entre ser instruido y ser educado no es lo mismo ser instruido que ser educado supongamos y para cerrar Alberto que se golpean la cabeza todos los políticos tienen un problema mental muy grande deciden no gastar más de lo que deben gastar y pudiesen hacer los cambios que hiciesen falta en la orbe monetaria que diría que hay que hacer bueno creo que lo mencioné yo creo que sin perjuicio de esa propuesta y ese objetivo que eventualmente se fijarían gobernantes de gastar menos me parece que el tema es de instituciones y no de personas ni de promesas yo creo que en ese sentido Karl Popper en la sociedad abierta y sus enemigos subraya en su debate con Platón cuando se habla del filósofo rey o en nuestro medio hablan del estadista eso es algo que hay que combatir lo importante no son las personas al fin y al cabo nadie sabe quién diablos es el primer ministro o el presidente de Suiza sin embargo acá estamos rodeados por los caudillos es importante las instituciones y vuelvo en eso que hay que me parece eliminar la banca central prohibir la deuda pública externa y luchar para tener impuestos razonables y de paso transmitirles a los burócratas lo que significa la curva lafer que en realidad desde el punto de vista de la recaudación fiscal logran menores resultados debido a las tasas altas la maraña fiscal que tenemos de dobles y triples imposiciones deberían de reducirse eventualmente todos a uno eventualmente en mi libro fundamento de análisis económico expongo el caso del IVA la mayor base impuestos a cargo impuestos a favor hacen un sistema más económico y eventualmente un impuesto territorial si es que se considera que hay gente que vive en el extranjero tienen propiedades acá y le están protegiendo eso y por lo tanto pero esos dos impuestos hoy día la gente tiene que recurrir a los expertos fiscales porque no entiende cuándo tiene que pagar porque son una cantidad enorme de impuestos y a los expertos fiscales lamentablemente les brillan los ojos cada vez que hay una reforma fiscal porque tienen más trabajo yo creo que hay que liberar a todos los expertos fiscales para que se dediquen a actividades útiles y cada uno pueda pagar su impuesto al verde en ese sentido combate los impuestos directos estas preguntas que hace la oficina de impuestos son preguntas insolentes sobre la intimidad de las personas entonces se dice que hay el impuesto que sigue el principio de la nacionalidad o la territorialidad si se van a cobrar los que están localmente o los persiguen en las distintas naciones para cobrarla siguiendo el principio de nacionalidad en realidad lo que se sigue es el principio de la voracidad fiscal entonces nos tratan como si fuéramos limones que no hay que exterminar porque se termina el jugo pero exprimir al máximo me parece que es una insolencia me parece que esto hay que cambiarlo y modificarlo y la forma de modificarlo es a través de la educación y yo soy en ese sentido optimista a pesar de la catarata digamos de keynesianos y de estatistas debido a las fundaciones que hay por ejemplo la tuya Rogelio en Córdoba la de Federico en Rosario la de Tucumán la de Mendoza la de Córdoba la de Corrientes Libertad y Progreso en Buenos Aires chicas y chicos que están trabajando en esto a mí me parece con club de lecturas con debates me parece que para ser optimista a pesar de que tenemos un mundo muy difícil la xenofobia y el nacionalismo en Europa este morador de la Casa Blanca que ha aumentado sideralmente el gasto público y ha aumentado la deuda lamentablemente el votante estadounidense hoy está en la alternativa de dejarse acribillar o dejarse acuchillar y eventualmente acuchillar le da un poco más de sobrevida pero es lamentable yo escribí este libro de Estados Unidos contra Estados Unidos con prefacio de Carlos Rodríguez Brown y prólogo de Álvaro Vargas Llosa por el Fondo de Cultura Económica donde muestro el declive en Estados Unidos si comparamos los brillantes y extraordinarias contribuciones de los padres fundadores hoy se morirían de nuevo se revuelven en las tumbas por lo que lo que está ocurriendo pero las reservas morales en ese gran país en Estados Unidos son también fenomenales instituciones como The Institute The Independent Institute o Cato Institute o The Tocqueville Society o tantas otras que hay con presupuestos fenomenales son esperanzas y termino con esto Rogelio de decir que cuando damos clase cuando estamos frente a alumnos sería desesperante si no se avanza en esto pero la reacción de alumnos y alumnas después que estamos un semestre un año de decir esto me cambió la vida esto me abrió los horizontes es algo para ser muy muy me parece optimista pero claro si no tienen la oportunidad de escuchar otras campanas y estamos con un discurso troglodita y cavernario de hace 50 años con el tema de la CEPAL o el tema de Keynes o de Marx o los socialismos estatismos y demás por supuesto que si no tienen la oportunidad y están con el cuadernito el semestre o el año salen que son un peligro por eso es que tenemos que trabajar más y vuelvo a la tarea formidable que está haciendo el amigo Javier Milley en muy diversos frentes bueno después de darnos una panzada de Alberto agarramos la pelota que la tiene el 12 el patrón del área Alberto y se la pasamos al 10 que Javier Milley que va a seguir ahora con Pandemonics la economía que viene en tiempos de mega resacción inflación y crisis global muchas gracias yo lamentablemente lamentablemente no presté atención al programa no sabía que estaba Milley después de que yo iba a hablar porque me hubiera encantado escucharlo pero lamentablemente tengo otro otro zoom ahora con con Chile dentro de un ratito así que tengo que dejar pero lo lo voy a después ver en otro lugar a Javier que le mando un abrazo y un abrazo muy especial a Federico y otro para ti Rogelio y muchísimas gracias por este congreso y por esta organización y este esfuerzo que han hecho